Hola, soy Kremis la rana. Germán pregunta, querido Kremis, iba por la calle con mi amigo y se nos hace cobrar un ladrón. El ladrón me dijo, ¿la plata o la de Goyo? Así que Goyo, mi amigo, se quedó sin plata. Pero esto no es una pregunta. Siguiente. Resuelto. El ladrón me dijo, ¿la plata o la de Goyo? Así que Goyo, mi amigo, se quedó sin plata.